Existe una gran duda entre todos los que queremos cuidar nuestro cabello. ¿Cada cuánto debemos lavar nuestro cabello? Si un día no le pongo shampoo, ¿puedo ponerle agua? ¿Puedo pasar una semana sin lavarme el cabello? Esta es una de las dudas más grandes que he recibido en mi Instagram y en mi TikTok. Y en este video te ayudaré a resolverla. Por cuestión de higiene y salud, debemos de lavarnos nuestro cabello todos los días. Ya que si agregamos sebo o grasa, más la contaminación y el polvo que existen en el medio ambiente, suelen dañar todo esto en conjunto nuestro cabello. Sí, como lo oyes, debes de lavar tu cabello a diario. Porque el sudor, el sebo, el polvo pueden llegar a causar problemas en tu cuero cabelludo si no los removemos. Sin contar el exceso o excedente de producto que utilizamos para peinar que va quedando en nuestro cabello y en nuestro cuero cabelludo. El problema no es lavar nuestro cabello a diario porque lo podemos hacer sin ningún problema y sin ninguna consecuencia o miedo o riesgo. El problema es cómo lo estás haciendo y con qué productos lo estás haciendo. Yo siempre les he recomendado que se mantengan alejados de todos esos productos que contienen químicos agresivos que pueden llegar a dañar y secar tu cabello. Los productos de supermercado suelen ser baratos porque utilizan ingredientes baratos, lo que terminan dañando o secando la salud de tu cabello. Un producto entre más limpio y orgánico sea, será mejor para la salud de tu cabello. Un shampoo libre de sulfatos, parabenos, liconas y colorantes es lo mejor que puedes aplicar a tu cabello. Porque no te dañará y te permitirá poder lavarlo a diario sin riesgos. Una recomendación que yo puedo hacerte si es que estás buscando un shampoo para utilizarlo a diario, libre de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes, libre de cualquier químico agresivo que pueda dañar o secar tu cabello, es este, el muchachón. Porque no contiene ningún químico que pueda secar tu cabello, por lo que te permite lavarlo a diario sin problema alguno. Al contrario, sus ingredientes son biodegradables, por lo que no daña ni a tu cabello ni al medio ambiente. Además que estará brindando humectación, brillo, suavidad y sedosidad a tu cabello, mejorando su aspecto. Y puedes conseguirlo en la página de internet www.elmuchachón.com.mx Y esta semana hasta el 18 de junio por el Día del Padre, tenemos descuento del 10%. Así que 10% descuento hasta el 18 de junio. Ve y aprovecha ahorita mismo porque puede que ya no haya otra promoción en el futuro. Dicho esto, si quieres saber cuál es el número de veces que yo te puedo recomendar, en caso dado que tú digas, sabes que, es que yo no quiero lavar mi cabello todos los días, ¿cuántas veces me recomiendas lavarlo a la semana? Si eres de cabello seco, no laves tu cabello 3 días a la semana. Puede ser un día sí y un día no sin lavar tu cabello. Esto para darle oportunidad al sebo de cubrir por completo o la mayor parte de tu hebra capilar. Pero si el shampoo y el acondicionador que utilizas son humectantes, puedes utilizarlos a diario sin riesgo ni problema alguno. Contemplando la parte de libre de químicos agresivos, eso es muy importante para poder lavarlo a diario tu cabello seco. Cabello graso. Este tipo de cabello debe de lavarse a diario, sin excepción, sin discusión. Con el cabello graso no hay opción, todos los días se tiene que lavar. Quizás podrías pasar solamente un día a la semana sin lavarlo porque te dio flojera, porque no quisiste o por lo que tú quieras. Pero ya que tu cabello o tu cuero cabelludo es grasoso y el sebo suele acumularse en el cuero cabelludo, lo mejor será lavarlo a diario para remover el exceso de grasa, suciedad, polvo y evitar problemas futuros en tu cuero cabelludo, como puede ser la caspa, porque es una de las razones y motivos por los cuales las personas de cabello graso suelen tener caspa. Es porque no se lavan el cabello bien o porque no se lavan el cabello todos los días. Y la caída del cabello también es otra de las consecuencias del exceso de grasa en el cuero cabelludo. Y al igual, un shampoo libre de químicos agresivos es la mejor opción para no irritar tu cuero cabelludo. Cabello mixto. Puedes lavar tu cabello a diario y quizás uno o dos días a la semana podría ser que no lo laves, pero de ahí en fuera tener cabello mixto te da una libertad de elegir uno o dos días como máximo de no lavarlos, pero de ahí puede ser que lo puedas lavar y lo quieras lavar todos los días. Y cabello normal. Puedes lavar tu cabello sin preocuparte todos los días. Pero eso sí, sin importar qué tipo de cabello tengas, cuida mucho los productos que llevas a tu cabello. Como te dije en un principio, lo recomendado y lo que muchos expertos, más allá de nosotros que podemos decir del cabello, los dermatólogos dicen, es que debes y puedes lavar tu cabello a diario sin importar tu tipo de cabello, pero cuidando los productos que llevas a tu cabello. En caso dado de que un día a la semana no te laves el cabello, podría ser que lo dejes así, sin problema alguno. No tienes que mojarlo, retirar, nada. Si hoy decidiste no lavarte o no bañarte, mejor dicho, pues ya no pasa nada. Así dejas tu cabello. Pero en caso dado de que necesites mojarlo porque tu cabello no se puede controlar cuando está seco para poder peinarlo, lo puedes hacer. Puedes mojar tu cabello solamente con pura agua ese día que decides no lavar tu cabello, pero eso sí, cuidando y tallando el cuero cabelludo para poder lograr retirar el mayor exceso de suciedad, de producto que tienes en tu cabello, pero sin agregar quizás algún shampoo. Y al igual, ve tratando de removerlo desde tu cuero cabelludo y tallando también tu cabello para remover el exceso de polvo, suciedad y todo lo que se vaya acumulando en tu cabello. Y en caso de que hagas algún deporte, ya sea fútbol, gimnasio, porque es otra de las preguntas que recibo todo el tiempo, ¿voy al gimnasio? ¿Puedo bañarme o no? ¿O qué hago con mi cabello? La respuesta es, haces ejercicio, tienes que lavar tu cabello sin importar qué tipo de cabello tengas. Porque por no lavar tu cabello, podrías tener peores problemas y consecuencias por el sudor, la suciedad, la mugre y las bacterias que se están acumulando en tu cuero cabelludo. Sin importar tu tipo de cabello, si haces ejercicio, hay que lavarlo a diario. Obvio, siempre, como te lo he dicho, cuidando los productos que estás llevando a tu cabello, que sean lo más limpio, orgánicos, que no tengan químicos agresivos. Así que ya sabes la respuesta a la gran pregunta que todo el mundo nos hacemos. ¿Cada cuánto lavar tu cabello? ¿Y si es que debes de lavar tu cabello? ¿Y cómo debes de lavar tu cabello? Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así ya sepas todas las respuestas a las grandes preguntas que tenemos muchas veces cuando queremos cuidar nuestro cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, que por allá te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar la salud de tu cabello. Además, no olvides seguir las redes sociales de mi marca, El Muchachón, que por allá también más cuidados, más contenidos para tener un mejor cabello. Y recuerda que puedes conseguir el Shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y hasta el 18 de junio de este año del 2023 tendrás 10% de descuento. Así que hasta el 18 de junio 10% de descuento. Así que corre ahora mismo. No olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos y darle like a este video si es que te ha gustado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.